Amigos de Forando la Soda, me encuentro con la guapísima Hilda Saraguayo, que ahora nos trae una nueva obra, dirigida por Jorge Toledo. Muchísimas gracias, verdad, sí, una nueva obra, una nueva comedia, diversión para toda la gente, para que vaya a divertirse, a reírse. El Cuarter de las Locas, que está conformado por Cecilia Cascante, Alejandra Paredes, Claudia Camposano e Hilda Saraguayo. Felices, felices, porque siempre hay trabajo y mientras hay trabajo, mientras hay producción, mientras hay teatro, pues nosotras somos felices como actrices. Háblas un poquito de tu personaje en esta obra. Mi personaje es Dalia, Dalia es una amiga de Romina, que pasa en diferentes situaciones, son un grupo de amigas en realidad, son cuatro amigas que pasan por diferentes situaciones, situaciones de qué, del amor, de incertidumbres, de problemas y entre todas quieren ayudarse y dan ideas, pero durante todo ese transcurso de todo lo que sucede, van saliendo diferentes situaciones, problemas, conflictos, pero todo base a la comedia en realidad, música por ahí, un poquito de trajito, una amiga siempre, cuando está con una amiga conversando, ¿qué pasa? Cuéremonos un uñito, para que la conversación sea más fluida y eso es lo que pasa con el Cuartel de las Locas. ¿Qué tan loca es Hilda Saraguayo? Bastante. Cuando me he visto en la red, yo tengo una mujer muy divertida. Sí, 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 soy muy divertida, pero no es que yo ando 365 días divertida, ni 24 horas siete divertidas, tengo mis momentos también, un momentito donde soy súper seria, tengo un temperamento también súper fuerte, cuando no me gusta algo, no me gusta y lo sé decirlo, simplemente mi cara lo está diciendo todo para evitarme problemas y no decir nada. ¿Qué hace enojar a Hilda? ¿Qué me hace? La injusticia, no me gusta cuando la gente es injusta o cuando quieren hacer injustos conmigo por ciertas cosas en ámbito general, no me gusta la injusticia con nada, con nadie y me gusta mucho el tema del respeto, hay que ser muy respetuoso en esta vida y a veces la gente puede abusar por el hecho de la amistad, puede tender esa falta de respeto hacia alguien. ¿Y qué hace poner feliz a Hilda Saraguayo? Ay no, yo soy feliz siempre, o sea, la mayor, cada vez que estoy actuando en las tablas yo soy feliz, cuando estoy con mis amigas soy feliz, cuando yo voy en mi carro manejando, voy escuchando música, voy feliz, soy una mujer muy divertida, muy divertida y soy feliz cuando, sabes que yo necesito ver que la gente esté súper bien, todo el mundo, que todo el mundo esté bien, cuando yo veo que todo el mundo esté bien, yo soy muy feliz, soy muy divertida en ese aspecto, me divierto mucho, mira, ahorita estoy divertida, y hasta que estamos el lunes. Bueno, la última vez que la entrevisté, sabíamos que estaba enamorada, va con su bringuito, ¿cómo va con su relación con su novio? Bien, bien, nos va súper bien, bueno, él no vive acá, pero tenemos una muy buena comunicación, es súper extraña mi relación, pero es bonita, es bonita, es bonita. ¿Pero ya ha venido acá a Ecuador? Sí. ¿Ya se han salido? Por supuesto, él viene acá, él viene varias veces, pero obvio que yo no lo muestro, pero sí, él viene bastante. Sí, 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 me llama todos los días, me escribe todos los días, nos vemos todos los días, estamos bien. ¿Para cuándo hay una nueva producción nacional? Espero para allá, a mí me encantaría de verdad regresar a la televisión, me gusta mucho la televisión, como te lo dije la vez pasada, pero actualmente no hay producción nacional, así que estamos en espera, Habstap, queremos a Hilda en la televisión. Bueno, pues Hilda, muchas gracias por la nota, un saludo para todos los hijos de Farándula Suave, e invítelos a que vayan a disfrutar de esta gran obra con estas cuatro grandes actrices que tenemos aquí en el Ecuador. Muchas gracias, muchos saludos a toda la gente de Farándula Suave. Y los invito para este viernes, el día del estreno en el edificio Las Cámaras, el cuartel de Las Locas, Claudia Camposano, Alejandra Paredes, Cecilia Cascante y yo. Ocho y media de la noche, las entradas están súper económicas para que usted vaya a reírse, va a divertirse de principio a fin, yo sé que todo el mundo dice esto, pero es en serio, se va a reír como ustedes no saben. Nosotros nos divertimos y es lo que transmitimos al público. Gracias por venir. Y garantizado. Garantizado, y claro que sí, 100%. Gracias. Gracias. Gracias a ti.